El rector de la Universidad de La Paz, Oscar Porras, ha destacado el aporte entregado por parte de la Nación por más de 20 mil millones de pesos para la construcción de la sede urbana de esta universidad en la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Ministro, pues con un compromiso real por la revolución educativa, con una apuesta territorial, creo que se lleva el mensaje que tenemos desde Barranca Bermeja, yo no me voy a cansar de decirlo, creo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo historia, no solo Unipaz, sino todo el territorio, porque creo que tenemos una apuesta que vale la pena recalcar y que vale la pena reconocer, que es un trabajo en equipo, muchas veces distorsionamos las cosas, pensamos que con decir una cosa u otra de otras personas podemos empañar el trabajo y creo que el trabajo es de todos, todos tenemos que sentirnos contentos. Estos 20 mil millones no son para el rector de Unipaz o para Unipaz, para Barranca Bermeja, es la universidad nuestra, la del territorio, lo que le ha apuestado al desarrollo. También resaltó el rector por la entrega de un inmueble por parte de la Sociedad de Activos Especiales a la universidad que serán destinados a posgrados que se encuentran en el barrio escleral que se da como consecuencia de extinción de dominio por parte de la nación. Creo que hemos logrado hacer un cambio y estos recursos seguramente van a beneficiar a los futuros barranqueños, a los futuros santandereanos, a los futuros pobladores del territorio que creo que generarán en Unipaz la mejor oportunidad para seguir adelante. La universidad anuncia para los próximos semestres la apertura de programas en Derecho, Ingeniería Civil, Medicina y Enfermería. El acto oficial se cumplió en el auditorio de la Biblioteca de la Universidad en el día de ayer. ¡Gracias!